Mi nombre es Idalia Luna y yo toco el violonchelo. Mi nombre es Hans Benítez Valadez y mi instrumento principal es el violín. Yo me llamo Alexei Grimaldo y en LIBER toco el violín. Hola, yo me llamo Celina Elizabeth Guajardo Guevara y yo toco la viola. Soy maestra de chelo en las mañanas en una escuela, en una institución privada. Por las tardes doy clases particulares en mi propio estudio y también he formado un ensamble con otras dos compañeras chelistas y hemos tenido la oportunidad de tocar ya en varios lugares, en escuelas, en asilos, en grabaciones también de otros grupos locales. Y hasta ahorita ha estado muy padre trabajar en ese ensamble. El ensamble se llama Chelo Beat, que son las iniciales de nosotras tres. Beat es la chelista Belin Sol, Idalia que soy yo y Tec de Tatis. Somos un trío de violonchelos. Actualmente trabajo dando clases en un colegio y en una academia. Toco en eventos particulares, en eventos privados. Soy violinista en un proyecto de música inspirada en la cultura gitana. Muñeca nómada. Hace poquito empecé a tocar tango otra vez. Y toco percusión en un ensamble de música celta. Toco El Cajón. Actualmente estoy tocando con un grupo, por decirlo de una manera emergente, es un grupo nuevo de rock progresivo. El grupo se llama Jet Martz. Apenas estamos iniciando con este grupo. También toco ahorita con una orquesta de una iglesia, que se llama Orquesta Reina de Los Ángeles. Actualmente estoy como violista en un ensamble que se llama Muñeca nómada. Es música de Europa del Este y como violinista en un ensamble de música celta que se llama Duir. También actualmente estoy trabajando como tatuadora en Black Spell Tattoos. Y por si a alguien se le antoja, pues ya saben. Me gustó mucho la obra, la manera en que las cuerdas entran, cómo cantan todos. Creo que al final, si recuerdo bien, tienen cómo se van uniendo las voces de los integrantes del grupo. Tiene mucho que decir. Comunica ideas muy interesantes de una manera muy interesante. Y el papel del violín, a pesar de estar como acotado a un arreglo, pues yo me sentí como con mucha libertad como interpretativa. Y eso no pasa siempre y es algo que aprecio bastante. Al inicio yo solamente oí prácticamente lo que vendría siendo el arreglo de cuerdas de la canción. Pero una vez que ya oí todo el contexto de la canción, me pareció muy satisfactorio y algo innovador. Ya que al inicio de la canción no hay cuerdas y en el momento en que entran las cuerdas, se siente que cambia el ambiente y cambia la perspectiva totalmente de la canción de cómo inicia a cómo termina. Pues me agradó que la presencia de la viola, pues sí, era como notorio, como en muchas partes que la viola es como un instrumento que se pierde fácilmente. Y en esta ocasión, pues la viola pudo tener ahí su participación presente, ¿verdad? Pueden encontrar un poco de mi trabajo en Muñeca Nómada, tanto en Facebook como en Instagram. A Duir, ahí me encuentran como percusionista, también en Instagram y Facebook y a la Orquesta de Tango de Monterrey. Donde nos pueden localizar con Jet Mars es en el Instagram de Jetro Martínez, con el que nos estamos moviendo ahorita y con la orquesta en la orquesta de la parroquia de donde es la orquesta, que es la parroquia Reina de Los Ángeles. Pueden seguirnos en los proyectos donde estoy a Muñeca Nómada en Facebook e Instagram, a Duir, también en Facebook y en Instagram, o también Selene Somnium en Facebook, para, por si gustan tatuarse o buscar algo de arte visual, pues ahí estamos. Chelo Beat, que está en Instagram, así como chelo.beat. Creo que es importante valorar o darle foco a estos proyectos independientes, que siempre tienen algo auténtico que decir desde adentro de sus corazones, de sus sensibilidades. Y hay muchos proyectos así como líder que están como luchando por salir adelante, por continuar y que es bueno voltear para esas propuestas.